Estamos listos por el salto, el salto. Andrea, contame de tu vida. Estoy en pareja hace cinco años, lo adoro. Ah, está enamorada. Sí, muy bien. Todavía, mira. Viste, todavía me dura. Sí, cinco años sí me dura, sí. Lo adoro. Y quisiera, si le podés mandar un beso a mi tío de Córdoba, a un peluquero divino, José, que te ama, que fue el peluquero de Angelos en una época. Toma. Uy, Angelos. Gran pelo tenía Angelos aparte. Gran salud, capitán. En el año 83 fue candidato a presidente, que le ganó, perdido con Alfoncín. Y con Alfoncín. Con Alfoncín, claro. Qué joven, Celos. Mi tío te adora. Bueno, tío. José y Zuli, la señora. Me voy a ir, me voy a ir a Córdoba en cualquier momento. Sí, olvidate. Vamos a jugar. Sí. Lista para hacer el salto a salto por 1.400, por 1.500 pesos. Tiempo para Andrea. Eso, pie derecho al medio. Dale, mano derecha al medio. Dos pies. Dos manos, un solo pie. Mano izquierdo al medio. ¡Ay, ya! Dale. Pie derecho al medio. Dale, Andrew. Mano derecha. Sí. No, la otra mano. Piede derecho al medio. Dale, Andrea. Piede derecho al medio. Eso. Dos pies. ¿Sabés que sí? Dos manos. ¿Sabés que van a ir viendo? Sí. Izquierda. Sí. Piede derecho al medio. Sí. Dos pies. Dos manos. Sí. ¿Sabés que sí? Vamos, Andrea. Sí, sí. Me gusta esta Andrea. Me gusta esta Andrea bailarina. Vamos, Andrea. Celebrando su mamá. 1.500 pesos. Lo está dando todo. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces acá? No, yo nada. Estoy yendo, mi amor. Está pelado. Está pelado. Está pelado con algo. Qué bronca que me da como le queda el shortcito. Bueno, es el turno del equipo rojo. Que venga el turco con sus socios. Ay, a Diego. Diego, ¿cómo estás? Bien. Diego trabaja mantenimiento en un laboratorio. ¿Qué haces ahí en el laboratorio? No, edilicios y alguna máquina. Ah, la tenés clara. No, eso armaste tan lindo el arbolito. ¿Sí? ¿Y en casa hacés ayudas con las cosas? Nada, hace todo mi señor. Sí, viste. No cambio ni un cuerito, ni una lamparita. Vagonete. ¿Y tus hijos cuántos años tienen? 10, Cande y 8, Florencia. Ay, que están mirando. ¿Fueron al cole? No, hoy no fueron para llegarse para vernos. Ay, más vale que te vaya bien en este juego. Encima vas a llevar plata. No, 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 contento. Vamos, Dieguito. ¿Estás listo? Vamos. Tiempo. Pie derecho. Los dos pies afuera y mano derecha. Mano izquierdo a los pies. Dale, Diego. Pie derecho a los dos manos. Mano izquierdo y los dos pies afuera. Sí. Pie derecho a los dos manos. Sí. Pie derecho y mano derecha. Sí. Pie derecho. Bien. Sabes que sí. Se han tirado que están otros participantes hoy. Muy bien. Tú mames que tienes dos pesos para el equipo.